que usar cubrebocas para prevenir COVID no sustituye la medida más importante, que es tú quédate en casa. Esto es muy, muy importante. Usar cubrebocas puede ayudar, puede disminuir la transmisión de la infección, sobre todo de las personas que tienen los síntomas, hacia otros. Pero lo más importante es quedarse en casa. Esta medida nos permite que haya millones de personas que no estén en el espacio público y que no estén contagiando unos a otros. Aunque el cubrebocas puede ser un elemento auxiliar, un elemento que complemente a la medida más importante, que es quedarse en casa, el cubrebocas mal usado puede contribuir a una falsa confianza. La persona tiene el cubrebocas, siente que está protegida o protegido y entonces sale a la calle en situaciones que no debería salir, convive con otros en demasiada cercanía, no guardando la sana distancia, teniendo síntomas, está en contacto con otras personas y no protege su estornudo, achú, con el ángulo del brazo. El cubrebocas puede ser un elemento complementario, pero lo más importante es quedarse en casa para no contagiar. Además, el cubrebocas hay que usarlo todo el tiempo. Todo el tiempo debe cubrir perfectamente nariz y boca, porque si nos cansamos de él, nos acalora, nos pica, nos irrita y entonces nos lo quitamos, lo tenemos en el cuello, lo tenemos de gorrito o lo estamos tocando continuamente, esto hace que el cubrebocas sencillamente no sirva o incluso pueda ser perjudicial. Porque una persona que tiene las manos contaminadas con el virus de COVID, si se toca la cara para acomodarse el cubrebocas, va a llevar el virus al cubrebocas y esto va a hacer que el virus entre por nariz y boca y entonces contagie, se contagie la persona que lo está usando. En ningún momento el gobierno de México o en particular la Secretaría de Salud ha dicho que no se deba usar cubrebocas. No lo rechazamos. Si existen gobiernos estatales que han propuesto el uso de cubrebocas, está bien. Lo único importante es que no se tome como una medida principal para el control de la epidemia de COVID. Si usted quiere usar cubrebocas, utilícelo. Solo tenga mucha conciencia que el cubrebocas debe ser usado correctamente, cubriendo nariz y boca todo el tiempo y que eso no le disminuye el riesgo de contagiarse si usted no se lava las manos continuamente, usted sale al espacio público a convivir con otros o usted está en demasiada cercanía física con alguien que tenga la enfermedad. El cubrebocas puede ayudar. Úselo si quiere. Pero no es una medida que garantice que usted no se vaya a contagiar. Gracias. 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 Gracias.